información en vivo desde la Escuela Nacional de Control en Lince, donde aquí se llevó a cabo la ceremonia protocolar por los 93 años de vida institucional de la Contraloría General de la República, en la cual estuvieron presentes diferentes autoridades como el titular del Congreso, José William Zapata, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. En este último, a su salida, se han manifestado a los medios de comunicación sobre la reprogramación de la presidenta Dina Boluarte para declarar ante el Ministerio Público por las muertes en las manifestaciones, ya que en dos oportunidades, la jefa de Estado solicitó que se realizara de manera virtual. Vamos a escuchar lo que indicó el premier. En primer lugar, la presidenta Boluarte ha manifestado la más amplia colaboración con la Fiscalía de la Nación para el esclarecimiento de los hechos. En segundo lugar, creo que todos los peruanos y todas las instituciones debemos defender aquello que se llama la institucionalidad de la presidencia de la República, que hecho sea de paso a Estado tan venida menos, con el uso indigno de esta alta majestad del Estado. Entonces, lo que la señora presidenta, como corresponde a ley, está, digamos, coordinando el respeto a esta institucionalidad, y entiendo que esa declaración se va a efectuar en los próximos días. ¿No se lleva a cabo en Palacio de Gobernación? ¿Esa es lo que se está solicitando? ¿Que se lleva a cabo en Palacio de Gobernación? ¿No de manera virtual? O de manera virtual. ¿Pero ella podría dar las declaraciones en Palacio de Gobernación? ¿En Palacio de Gobernación como corresponde o de manera virtual? ¿Había una fecha que haya para el Ministerio Público? El Ministerio Público establecerá la fecha que ellos consideren adecuada. La presidenta va a asistir y va a declarar según las condiciones que establece la ley para su alto rol. De buena manera, Karina, se le ha consultado sobre la llegada de manifestantes a la capital limeña. En su mayoría vienen de Puno y parte del interior del país para nuevamente marchar en contra del gobierno de Dina Boluarte. Vamos a escuchar lo que señaló el premier Alberto Otárola. Están llegando pobladores del interior y sur de nuestro país para tomar nuevamente Lima. ¿Qué acciones se va a tomar por parte del Ejecutivo? Apoyarlos, entender los reclamos que ellos realizan, pero también hacer una invocación para que esta relativa paz que se ha conseguido en el país perdure. Hoy ya vengo a una reunión con los exportadores, hemos estado reuniéndonos con sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil. Y todos, absolutamente todos, quieren paz y tranquilidad en el país. Entonces vamos a asegurar ese derecho. En otro momento, Karina, quien también se manifestó, ha sido el contralor Nelson Schar, quien no evitó responder acerca de los costosos gastos en el Congreso de la República, como el buffet, los estacionamientos y las alfombras. Recordemos que el lunes el titular de la mesa directiva, José William Zapata, envió un oficio a la Contraloría a fin de que su auditoría pueda realizar una audiencia a cuatro contratos que ha tenido el legislativo. Ante ello, vamos a escuchar lo que indicó el contralor. Y las alfombras también, efectivamente, efectivamente. Ya se han tomado las medidas respectivas, justo el día de hoy se han acreditado las comisiones. Justo hablaba con el presidente del Congreso de la República a propósito de que vino a acompañarnos en esta ceremonia. Y ya se han tomado las medidas, se están acreditando ya las comisiones. Y en el transcurso de las próximas semanas ya tendremos los primeros resultados luego de revisar toda la recopilación de información que se ha solicitado sobre esos casos. ¿Cuándo va a ser el megaoperativo de control del gobierno? A ver, la próxima semana se inicia un gran megaoperativo de control. Vamos a movilizar, como decía, más de 1.300 auditores y vamos a intervenir prácticamente todas las entidades del gobierno nacional. Es decir, del Poder Ejecutivo, de los dos poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y de los organismos constitucionalmente autónomos. En el caso del Congreso se va a revisar cómo se hizo la contratación, si es razonable y si se está pagando por un uso de los trabajadores. Además, indicó que no hay ninguna limitación por parte del presidente del Parlamento, José William Zapata. En el caso del Congreso se va a revisar cómo se hizo la contratación, si es razonable y si se está pagando por un uso de los trabajadores.